¿Cuál fue tu experiencia en tu vida? ¿Cuál fue tu experiencia en tu vida? Pues yo también era un chico que no sabía muy bien qué estudiar ni qué trabajar, pero poco a poco me fui dando cuenta de las cosas que más disfrutaba haciendo y sobre todo las que mejor se me daban. Y ya a una edad de 16, 17 años, me fui empezando a dar cuenta de que me gustaba crear experiencias para que las disfrutaran los demás. ¿Y esto cómo lo practicaba? Pues como seguramente muchos de vosotros haréis, es organizando fiestas, planes con los amigos. Entonces, bueno, eso claramente no sería una vocación, pero desde luego era un área de inquietud y de interés. Entonces, nunca pensé que eso podía ser uno de los puntos que luego conectaría a lo que quería estudiar y a lo que me he acabado dedicando en publicidad. Y la conclusión o el descubrimiento de esta experiencia fue darme cuenta que eso tenía que ver con la capacidad de influir en los demás, en los demás para que hicieran algo. Y fue cuando luego pude descubrir que en la capacidad de influir había un oficio que se vivía de ello que era influir masivamente. Y eso se hacía a través de publicidad y relaciones públicas. Esto no va de encontrar vocaciones. La vocación no es una profesión. La vocación es una actitud. El poder ir, el no dejarte de cuestionar, sabiendo que en algún momento todo conectará. Todo conectará. Esto lo decía muy bien el gran Steve Jobs, fundador de Apple, que decía En la vida, los puntos no se pueden conectar hacia delante. Solo se pueden conectar hacia detrás, hacia atrás. Y cuando los conectas hacia atrás es cuando te das cuenta de la foto. Pero lo único que tienes que hacer es confiar. Confiar en tu instinto, confiar en tu inquietud y en tu curiosidad. Hay una frase maravillosa que yo escuché en Montevideo que decía como lema de vida, honra tu don. Todos lo tenemos. Todos hemos nacido con uno. Cuanto más pistas busquemos y yo creo que la carrera y los trabajos y las prácticas y las experiencias personales es la búsqueda de pistas. Todo te va dando pistas. Lo que pasa es que hay que estar despierto para poder verlas. Y lúcido para poder conectarlas. Hacia atrás, como decía Steve Jobs. Entonces, cuando ya empiezo en el mundo de la agencia de publicidad descubro que la publicidad no solo está hecha de creativos, que es todo un ecosistema de talento para que las buenas campañas salieran. Y entonces tenías el departamento creativo que sin él no hay publicidad, por supuesto, pero también había un departamento de cuentas que es el que gestiona y el que hace que todo pase y el que hace que la relación con el cliente sea lo sana que tiene que ser. Y luego empecé a descubrir la disciplina de planificación estratégica. Pero que en España en aquel momento, a finales de los 90, no estaba muy madura. Pero como no existía, decidí marcharme de España y tuve la suerte en aquella época de encontrar una oportunidad dentro de la red en Miami. Y ahí descubrí el mundo de la planificación estratégica, que en Estados Unidos estaba más desarrollado. Al final, la labor de un planner es darle realmente el significado más relevante de una marca o de un producto a una audiencia determinada. E incluso cómo a distintas audiencias la misma marca puede significar cosas distintas, pero que sean igualmente relevantes. Y esto lo vivimos en muchísimas categorías. Por ejemplo, en el caso de Disneyland, trabajamos para Disney, donde para el público americano la familia que llevaba a su niño a Disney ya habían estado los padres en Disney, entonces iban por el niño. De esto nos dimos cuenta cuando llegaban al castillo y veían el castillo por primera vez, los padres miraban la cara del niño. Ellos no miraban el castillo porque ya lo habían visto. Pero en cambio, las familias latinas habían esperado ir juntas a Disneyland. Entonces, cuando llegaban a ver el castillo, nadie se miraba, miraban todos el castillo. Con lo cual, Disney significaba algo distinto que a la familia americana. Para la familia latina, Disney significaba que todos descubrían la magia de Disney al mismo tiempo. Entonces, creamos una campaña de quién lleva a quién. Y esto es muy relevante para una comunidad hispana que han ido por primera vez juntos a Disney. No sería relevante para una comunidad americana que han ido tres o cuatro veces a Disney, porque lo tienen al lado y porque fueron cuando eran pequeños. Pues esto es... Al final, la planificación es garantizar la máxima relevancia de lo que tu marca significa. Y luego ya decido regresar a España y en aquel momento quería trabajar desde España, pero para afuera, con campañas globales. Y la primera marca para la que trabajamos fue después de un concurso maravilloso que fue para Magnum, los helados, que seguramente conoceréis. Y bueno, había que hacer una plataforma global que resonara, que conectara en todos los mercados del mundo. Inicialmente, Magnum trabajaba mucho desde el lado oscuro del placer, porque tú hablas de placer adulto y lo fácil es irte a lo obvio, que es el lado oscuro del placer, sensual, sexual, y era donde estaban. Y entonces empezamos a hacer campañas globales sobre abrazar el placer 24 horas al día como adulto. Y bueno, llegamos a crear productos nuevos, a crear productos maravillosos. Creamos el primer helado dorado del mundo, por ejemplo, que era espectacular y hicimos una campaña con Benicio del Toro. Pero también, cuando haces cosas para todo el mundo, pues tienes que tener cuidado con las diferencias culturales, porque a pesar de que el placer adulto sea una motivación instintiva, humana, existe en cualquier cultura, se disfruta, se manifiesta de distinta manera. El placer, que también lo busca el chino, pues el ciudadano chino, el consumidor chino, pues es mucho más tímido, más íntimo, más individual, pero lo disfruta igual. Entonces, nosotros intentamos matar muchos pájaros de un tiro y creamos una campaña global que tenía un punto de ironía con el placer y conectó en todos los mercados, menos en China. y aprendimos con mucho dolor que en la cultura china la ironía no se utiliza, porque cuando estás siendo irónico, la cultura china piensa que te estás mintiendo, que estás ocultando la verdad, no que estás siendo gracioso ni inteligente. Es que no me estás diciendo la verdad. Entonces generó mucho escepticismo y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Decidí parar un tiempo, parar un tiempo mi carrera en publicidad y volver a estudiar. y pude estudiar innovación. Y fue cuando me animé incluso a crear productos propios. Y otro producto físico que creamos junto a otros socios que se llamaba Decibel, que era un champán fermentado con música electrónica desde Ibiza. Pero la idea era crear un producto que el producto fuera la historia, donde te pudieras beber la música que bailas. Bueno, aprendí muchísimo y aprendí lo que cuesta hacer un producto. Así que incluso eso me hizo que ganara aún más respeto a los clientes que ahora vienen para que nos ayudemos a vender sus productos. Y la clave de todo esto es que cuando unir lo que había aprendido en publicidad y lo que había aprendido en innovación, para mí el gran aprendizaje de la nueva relevancia es cuando me di cuenta que había que pasar de hacer que la gente quisiera cosas a hacer cosas que la gente quiera. Pasar de la persuasión forzada a la solución que aporta valor. Y al final dejes que este negocio de la publicidad o de la comunicación comercial sigue buscando el objetivo de siempre que es influir. influir en la percepción, la actitud o el comportamiento de las personas. Lo que pasa es que lo que cambia es la manera de influir. Lo que hay que trabajar es para que haya productos que no necesiten tanto maquillaje, solo necesitan ser conocidos. Y esto, y además el consumidor, lo bueno es que hoy tiene un radar y tiene tanta información para identificar lo que merece la pena y lo que no merece la pena. Pues eso lo hace más desafiante, pero como es más desafiante es muchísimo más interesante. Y hace que tengas que elevar aún más tu nivel de curiosidad y tu nivel de exigencia. El hecho de que la gente tenga acceso a tantas herramientas como las que tenéis vosotros, desde TikTok o cómo veis el contenido en Twitch, esos son oportunidades de poder influir, oportunidades de volver a ser relevante. Ahora, ser relevante cada vez cuesta más, porque ahora no vale maquillar, ahora hay que aportar. Y en este aporte, hoy es así, a lo mejor el año que viene es de otra manera, pero es lo que no hay que dejar de buscar. Por eso yo creo que la parte de buscando vocaciones tiene que ver con la vocación de no dejar de preguntar, de no dejar de aprender. ¡Gracias!